Ese servicio se ha venido deteriorando. ¿Deteriorando en qué sentido? A pesar de que el servicio en unos momentos dados es aceptable, en este momento las circunstancias que se presentan son bastante regulares. Recientemente una denuncia sobre el presunto mal servicio de taxi que se presta en Sanjil desencadenó una ola de comentarios negativos contra las tres empresas que operan en el municipio. Planteado como un ejercicio de participación ciudadana, TeleSanjil preguntó a los usuarios cómo califican este servicio y las quejas se agudizaron. Los más recurrentes fueron, nunca hay taxis disponibles, las operadoras no contestan, hay mal servicio por parte de algunos conductores, colapso en días de lluvia y hasta el conocido por allá no voy. Sin embargo, hubo otros más propositivos. Ampliar el parque automotor, crear una nueva empresa que preste el mismo servicio, mejorar la malla vial, solucionar el problema de movilidad y hasta capacitar en atención al cliente a los conductores. En total, 281 vehículos prestan el servicio de taxi en Sanjil en diferentes horarios. Intentamos comunicarnos con los gerentes de las tres empresas para conocer el porqué de esta queja generalizada. Logramos tener respuesta de una de ellas. Uno de los problemas grandes que estamos teniendo en este momento es la movilidad, en la cual un conductor de taxi en estas horas, en las cuales la gente requiere más el servicio, se demora hasta 45 y 50 minutos en solamente prestar un servicio. Hablamos con algunos conductores de taxi y sí, efectivamente el grave problema de movilidad del municipio es un factor que influye en la prestación del servicio. Hay mucho carro ya aquí en Sanjil, no es lo mismo que hay antes. El pueblo no ha avanzado, ha crecido en personas, pero no se ha evolucionado lo que verdaderamente debe ser, que es en carreteras, que es en movilidad. Volar es imposible, sí. Corea del Sur ya está en preparativos para lanzar sus taxis aéreos en el 2025. ¡Wow! Pero, ¿qué decir ante quejas como el cobro inadecuado hacia las periferias establecidas mediante decreto municipal? Es más, ¿cuáles son exactamente las periferias? Existe la ciudad de La del Fonce, Torros del Castillo, la Unisangil, José Antonio Galán, la urbanización Bella Islas, urbanización Palmeras 1 y 2, la caseta de bombeo de Bella Isla, Pozo Azul, estación de servicio La Isla, cementerio Valle de la Esperanza y Portobela. La tarifa en horario diurno es de 5.700 y de periférico a periférico de 6.400. En hora nocturna, pues eso tiene un incremento de 300 pesos, quedaría sitios periféricos en 6.000 pesos y de periferia a periferia en 6.700 pesos. Periferias y movilidad, dos motivos recurrentes de las quejas de los usuarios. Hablamos con Iván, un conductor de taxi con más de 10 años en ejercicio, quien nos hizo una comparación de cómo han cambiado las tarifas y los tiempos de recorrido durante los últimos ocho años a un lugar, por ejemplo, como el Centro Comercial San Gil Plaza. Anteriormente, si no estima, valía 3.600 pesos, que era la mínima hace 10 años. Se demoraban alrededor de 10 a 15 minutos, digamos desde la carrera 10 con 13, carrera 10 con 12, ya que la pasada del puente de la 15 no era tan compleja como lo es ahora. Ahora, el incremento de hace 10 años hasta ahorita no ha sido mucho, está en 5.000 pesos la carrera. La diferencia es que ahorita no nos demoramos 10, 15 minutos, nos demoramos 35, 40 minutos para cumplir ese servicio. Las vías en mal estado hacen parte de este cóctel de problemas. Existen sitios en los cuales se nos imposibilita prestar el servicio dado las condiciones de la vía y por ende muchas de las veces hay que dejar a las personas antes de llegar a su destino final, pero no son situaciones que nosotros podamos controlar. La empresa por lo menos nos exige que tengamos nuestros carros en óptimas condiciones, pero los usuarios quieren que lo metamos hasta una calle donde realmente no se puede entrar. Vamos a entrar a recoger un servicio en, ¿en dónde? En el club bancario. En el club bancario. Vamos a grabar un poco cómo es el recorrido y sobre todo el estado de la malla vial en este sector. Bueno, nos encontramos con estas personas que están haciendo una reparación sobre la avenida o la carrera 19 con calle 19. Es la manera de poder mitigar un poco el pésimo estado de la malla vial. Hace cinco años un servicio desde el hospital, o bueno, desde el terminal al hospital, se demora uno a medio día por exagerado, 15 minutos, 20 minutos exagerado. Ahora pues el tiempo se dobló, ¿sí? En temporada se triplica el tiempo que se demora uno en hacer el recorrido. Es decir, se prestan menos servicios durante una jornada de trabajo, pero los costos de la prestación de este servicio siguen siendo los mismos. Costos fijos mensuales, rodamiento, cambio de aceite, seguridad social. Costos fijos anuales, SOAT, impuestos, tarjeta de operación, estampillas, técnico-mecánica, póliza contractual y póliza extracontractual. Otra queja de los usuarios fue la falta de respuesta por parte de las operadoras en llamadas y en WhatsApp. Fuimos hasta la central de radio de una empresa y acompañamos en hora pico un poco de su trabajo. Para recibir solicitudes de servicios, tienen cinco teléfonos fijos, tres celulares, dos tabletas con WhatsApp que también reciben llamadas y el radiooperador para comunicarse con los conductores. Además, deben manejar una plataforma de registro de los servicios y tener control de las 16 zonas donde se estacionan los taxis a esperar para ser enviados a las distintas direcciones. Tenemos un problema con las líneas que vienen desde hace mucho tiempo y que son tradicionales, las cuales son de tecnología análoga y no permiten la entrada de varias llamadas al tiempo. ¿Hay conductores mejores que otros? Lo cierto es que las empresas han dispuesto de estos números que ve en pantalla para que radique ahí sus quejas, peticiones o sugerencias. El comité disciplinario de cada una de ellas impondrá las sanciones que considere ejemplares para corregir la posible falla en el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!